Las interpretaciones, pues, hay muchas, las representamos, desde luego no, las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía. Yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyos, precisamente cuando se le tuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. Y en esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil. Calculamos que iban a haber muchos muertos, inocentes, y tomamos esa decisión. Me habló el presidente Trump para ofrecerme apoyo, se lo agradecí, y le dije que era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo. Luego vino otro hecho también muy lamentable, el asesinato de mujeres en Bavispe, la familia LeBarón y dos familias más. Y me habló también el presidente Trump y lo mismo, la respuesta fue no, muchas gracias. Entonces, siempre hemos cuidado. Actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente. Y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad. Entonces, por eso pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud, con integridad y lo vamos a seguir haciendo. La indicación que siempre se hace de estas instrucciones a las que hice referencia, que no se repiten, pues es que se use más la inteligencia menos la fuerza, que se respeten los derechos humanos. Estas son las indicaciones. El sitio donde estaban los presuntos delincuentes era en una orilla, pues. Entonces, ahí el riesgo era menor para la población de Jesús María y Culiacán. La vez pasada, pues era en la plena ciudad. ¿Algún apoyo de alguna corporación o agencia de Estados Unidos? No. ¿Alguna intervención? No. No, ya les expliqué. Esta es una decisión que se toma y les diría que es de rutina.